Muy buenas a todos locos de nada, ¿qué tal estamos? Espero que todo bien, todo correcto, yo estoy, bueno, a medias, vamos a ver si se escucha Esta es la zona de acusados, pero no veo a la acusada por ninguna parte Llevo toda la mañana intentando encontrar a Lana, ¿dónde estará? ¿Dónde estará Lana? A ver si se escucha O la, sí, 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 sí que se escucha, creo que se escuchará Voy a bajar un poco el escritorio, porque si no se va a escuchar muy alto la música Y claro, creo que se escuche mi voz por encima de la música Y si no, la música suena muy alto, ¿eh? Llevo toda la mañana intentando encontrar a Lana, ¿dónde estará? Y he puesto, ¿dónde estará Emma? Casi parece como si... Algo sucediendo entre pastidores ¿Cómo? ¿Bastidores? ¿Edward? A ver si se escucha bien la música Sí, sí, se escucha Es que como... Hace mucho que no... Bueno, a ver, para mí hace mucho que no grabo O sea, parece que ha parecido una eternidad O sea, grabo cada vez una semana Y estoy un poco casi en melancolía Estamos... O sea, yo estoy ya a 4 de marzo Bueno, lo habréis visto ahí Es que está un poco raro Ha habido... Ya sabéis, cosas que a veces pasan Se juntan unas cosas con otras Los estudios, el trabajo Y ha sido un repertorio de cosas que... Van apagando, ¿vale? Pero bueno, no voy a contar mi vida Vamos con el... Vídeo Edward Conociéndote, supongo que ya te imaginarás ¿De quién es el número 77777777? Bueno, digamos que tengo una... Ligera sospecha De Damond Gant Del demonio Gant Y parece que no soy el único Mira, la única razón para que el juez no emitió su veredicta ayer Es porque todavía quedan dudas con respecto a ese número de carnet Si ese número... Es de quien tú sospechas Se separan todas las dudas Después de todo, aún no se le ha acusado de nada Ya será difícil Es cierto, aún no En cualquier caso, en cuanto se despejen todas las dudas Podré exigir una resolución Sobre la acusada Tras 5 minutos de juicio, Lana será declarada culpable Pero ella no lo hizo Me imaginaba que dirías eso Por eso he venido, para escuchar tu opinión Es la primera vez que hace algo así Lana está ocultando algo La única forma de conocer la verdad Es hacerla hablar La verdad Todo eso remonta al incidente de Selenove No digas tonterías Hoy es el último día del juicio No tenemos tiempo para desempolvarte a sus antiguos Eso depende de ti Si la aclararán culpable Perderás tu oportunidad de descubrir lo que sucedió Pensaré en ello Nos vemos en el tribunal Great Esto se pondrá interesante Y ya está O descubro ahora lo que el jefe Gant tiene en contra de Lana O lo que está ocultando O nunca lo sabré Todo depende de mí Y bueno, de eso en parte Así que vamos a ello Se abre la sesión en juicio contra la señora Lana Sky La defensa está lista, su señoría La acusación está lista, su señoría Por lo general Ahora es cuando la acusación hace su legato inicial Pero antes de eso El jefe de policía quiere hacerle una propuesta ¿El jefe Gant? ¿El jefe? Hola a todos ¿Qué tal os va? ¿Ha sido nada últimamente, señor? No Me conformo con Oscar Mindre Tanto caso Ah, ah, ah Que bueno No creo que lo pueda Superar Si se me permite, señor Gant ¿En qué consiste su propuesta? Lana Es decir, la acusada Me ha dicho que quiere dirigirse al tribunal directamente ¿Qué quiere que...? ¿Eh? Teniendo en cuenta lo que ella va a decir Creo que deberíais aceptar su petición Nos ahorraría mucho tiempo y esfuerzo Madre mía Que la acusada nos explique de qué se trata Tan solo quiero hacerles una simple petición ¿Y bien? ¡Y bien! ¿De qué se trata? Su señoría Quiero pedirle que se ponga fin a este juicio inmediatamente ¿Eh? Me declaro culpable de todos los cargos que se me imputan He pasado 21 de febrero ya se siente el inspector Bruce Goodman En el aparcamiento subterráneo de la oficina del fiscal Lana, no No puede hacer eso Su señoría Esto no altera el legado de la defensa En ese caso, señor Wright Quiero prescindir de sus servicios O sea que me quiere basenar de quitar del medio Pero Lana Piensa en los niños Piensa en Emma Si suena algo es la silla Que está jodida Su señoría renuncio a mi derecho de detener a un abogado Puede que el fiscal carezca de pruebas directas contra mí Pero mi culpabilidad se ha demostrado gracias a los testimonios y las pruebas Desearía que se emitiese su veredicto sin más dilación Bueno, la acusada tiene derecho a representarse a sí misma Eso es cierto Ya me representé a mí mismo Su petición Es legamente válida Por muy inusual que resulte esta situación Por tanto, no parece necesario seguir adelante con el juicio Aunque el señor Wright opine lo contrario Pero como ha descendido de nosotros Entonces no podrá defenderla, señor Wright Esto tiene que ser una pesadilla No es posible Es el momento de emitir un benedicto Este tribunal declara a la acusada Un momento, su señoría ¿Se lo ha pensado? Señor EGORTH Todavía no hay pruebas suficientes para aclarar a la culpable a la acusada Creo que emitir un benedicto sería muy prematuro en estas circunstancias Venga, Gorty Entiendo que esto te resulte difícil Pero ¿por qué no eres un buen chico y cierras la boca, eh? Desde luego que este hombre está ocultando algo Recuerda a quien está a cargo de este juicio de como fiscal ¿Usted o yo? No me gusta nada su tono, jefe Kant ¿Cómo? Está intentando cubrir sus errores del pasado con una falsedad Lo siento, pero yo no soy aquel chico inocente que a usted le gustaría que fuese ¿Edward me está ayudando? Esta repentina confesión de la acusada Me hace sospechar que se ha llevado a cabo un pacto encubierto ¿Un pacto, eh? No todos utilizan tus métodos, Gorty Eso es una acusación muy grave por su parte Y... Una falacia Una falacia Entre otras cosas Eso pensaba Su señoría En la acusación querría cambiar su primer testigo ¿Ah, sí? ¿Por quién? Como primer testigo en la acusación Desea llamar al estrado A señorita Limaskai Solicito el tribunal que escuche su testimonio Un momento Señor Worf Estoy ejerciendo miedo de eso al representarme a mí misma No creo que sea necesario, Counting No me importa lo que crea, señorita Skye En ocasiones, revelar la verdad tiene consecuencias trágicas Sin embargo, por muy trágica que resulte ser la verdad Más dejo sería pretender ignorarla Eso es totalmente cierto La verdad es inalterable Muy bien, este tribunal acepta la petición de la acusación ¿Está usted de acuerdo, Jaffe Gant? Worthy Te arrepentirás de esto, créeme Señorita Limaskai, sobre el estrado Y déjese de amenazas, señor Gant Parece que es por haber decidido tomar el toro por los cuernos Y decidir, Pasi Gante Confiar en nosotros De una forma ciega Absoluta O sea, porque en este sentido No Quiere decir, no O sea, hay las pruebas que voy a mostrar Que la testigo diga su nombre y profesión Me llamo Emma Emma Skye Soy la hermana pequeña de Lana Y me gustaría entrar en la policía científica Hace dos años Le sucedió algo con Joe Dark el asesino en serie famosa Por sus macabros crímenes Es cierto Sí, lastimadamente Aunque me esfuerzo en olvidar todo aquello Lo siento Pero voy a tener que pedirle que rememore aquellos hechos una vez más Señor Gant, este video te da Gant, el toro, el asesino antes de Speta Guzmán ¿Es relevante para nuestro caso Un incidente que tuvo lugar hace dos años? Sí, absolutamente Bien, entonces siga Que rápido se rinde Por favor Le pediría que nos abre de lo que ocurrió hace dos años Por fin comienza el viaje hacia atrás en el tiempo Con música de Doctor Who Algo se nos revelará esta noche Eso desde luego Mejor dicho esta tarde Bueno, esta mañana No sé qué horas Aquel día estaba esperando a mi hermana en su despacho Hace dos años De pronto no le entró en el despacho Y me tomó como rehen Neil Marshall me rescató Pero nunca olvidaré lo que vi en aquel momento El hombre sacó un cuchillo Y se lo clavó al señor Marshall en el pecho Tuvo suerte en no resultar herida Me desmayé No recuerdo mucho más Es comprensible Tenía 14 años Sin embargo Dígame señor ¿Qué gracia cuando has tenido testimonio con el asesinato respecto a Kuntman? Eso quedará claro muy pronto su señoría Y me lo deja todo a mí Su coraje se esmeral Si te muestra cuenta que no tiene ninguna prueba Bien, la empresa puede comenzar su interrogatorio No iría a dar explicaciones Realmente no tengo que darlas yo Bien, hace dos años ¿A qué día estaba esperando a mi hermana en su despacho? Yo voy a preguntarla por absolutamente Yo sé ¿A poco llegó a alguna conclusión? Hace dos años La acusada era espectadora de policía ¿No es cierto? Eh, sí Era el ayudante del jefe Kunt Mi hermana Era la mejor inspectora del mundo Bueno, a ver Lo dices porque es tu hermana Sí, la recuerdo Respecto al jefe Kunt Y la señorita Sky Formaba un equipo impresionante Quiero que compartiera el mismo despacho Así es Siempre me sentaba en el escritorio de mi hermana Hacía como que tocaba el órgano Aunque no tocaba muy bien Aquel día también quería tocarlo El departamento de policía y la oficina fiscal Organizaron una ceremonia Lana me prometió que me invitaría a cenar después del trabajo De pronto un hombre entró en el despacho y me tomó con rumor Esto sí que es importante ¿Un hombre? Bueno, Joe Dark Sí, Joe Dark Era un... Un asesino en serie Joe Dark iba a ser interrogado aquel día de la ceremonia Buscábamos desesperadamente algo que nos permitiese arrestarle La primera ocasión que tuvo Se escapó, veraz Tras escaparse, Dark cogió el ascensor Mientras subía en el ascensor Le dio un ataque pánico Entonces entró en el despacho de Kunt Y Sky Y ahí estaba Emma Había mucho ruido en el exterior Así que abrí la puerta para ver qué pasaba Y entonces le vi Neil Marshall me rescató ¿Qué hacía allí el fiscal? Aquel día había dos personas presentes en el interrogatorio de Dark Inspector Damond Gantt y el fiscal Neil Marshall Hmm, Gantt estaba allí también Neil Marshall acababa de ganar el premio de Reyes Fiscales Era un joven entusiasta Que tras la ceremonia se dirigió a la sala de interrogatorios Supongo que por eso fue el primero en perseguir a Dark Cuando Dark me atrapó pensaba que había llegado la hora Fue entonces cuando interrumpió en el despacho del fiscal Marshall Yo no recuerdo bien lo que sucedió entonces pero... ¿Puede contarnos qué pasó? Marshall saltó sobre Dark y entonces las luces se fueron ¿Las luces? Eh, fue más o menos en esta época del año Hubo una tormenta terrible y cayó un rayo muy cerca Así que se fue la luz Un momento Si la habitación estaba completamente oscura Ostras, no podía ver nada, verás Eh, cierto, pero entonces otro rayo iluminó la habitación Ese arrepentido relámpago grabó en mi mente una imagen inolvidable Y inamovible, casi ¡Entiendo! Le conté al inspector lo que había visto ¿A Goodman? ¿A inspector Goodman? Sí, al inspector Goodman Era el que llevaba el caso Hmm, inspector Goodman La víctima Hmm Yo creo que deberíamos oír más Sí, hay que oír más Así que habló de esto con inspector Goodman hace dos años Eh, sí Eso es lo que me asusta de este caso Y le contó al inspector Goodman lo que vio Eh, sí Pero... Era incapaz de escribirlo con palabras Por eso le hice un dibujo Un dibujo Sí, creo que ya lo había mencionado ya Bien, se ha dicho ¿Ha tenido ya suficiente? Hmm, yo creo que preguntamos por la imagen El dibujo que hizo era testigo Tiene bastante relevancia a mi entender Pero en la lista de pruebas que recibí hace dos años No había ningún dibujo ¿Porría la testigo añadir esta afirmación a su testimonio? Eh, sí, señoría Dibujé aquella escena Pero creo que he perdido su dibujo Creo que sé cuál es Creo que sé cuál es Si le damos la vuelta Mirad lo que es Mirad, eh, ¿no? ¿Cómo se rota? Vamos, José Rota Así Sí Lo presentamos Esto ha sido fácil Señor Edward Esta chica puso todo su empeño en realizar este dibujo ¿Y ustedes insisten en negar su existencia? ¡Tst! No me haga parecer villeno de la película Yo solo digo que como fiscal de aquel caso No recibí citado dibujo Puede que sea así Pero eso no quiere decir que dibujo no exista Mire ¿Es la lista de pruebas del incidente de S.N.9? De la vuelta a la hoja, su señoría La vuelta Dale ¿Qué es esto? Y ahí está El dibujo Ahí está Sí ¿De qué se trata? Ah Ese es Ese es el dibujo que hice Perfecto En él parece dos hombres luchando Sí, pero no es quién es No, quién es quién ¿Qué significa esto? ¿Qué hace usted con esa lista? ¿Yo? Solo el fiscal de cargo puede acceder a dicha lista ¿Eh? Estas listas son... Son distintas entre sí ¿Qué? Parece ser, señor Edward Que la lista de pruebas que le dieron hace dos años estaba incompleta Estas dos listas encajan perfectamente ¿A quién puede ver las marcas que indican el lugar en el que se arrancaron las partes? Como ve, señor Edward Está claro lo que ha sucedido Hace dos años Solo le entregaron la mitad de las pruebas hasta aquel caso ¿Qué? ¿Qué? Silencio Aún en la sala ¿Quién habría imaginado que el dibujo estaba en el reverso de la lista? ¿La que se entrecó a Lisbeth O'Kuman en la sala de interrogatorios? Un momento Si esa lista se partió en dos, ¿eso significa? ¿Su señoría? Sí, señor Edward Parece que le van a salir los ojos de las órbitas Si la lista de pruebas se partió en dos Puede que en el reverso de la lista de señor Edward Esté otra parte del dibujo Si es bastante probable, señor Edward Es posible Enviamos Pero tiene una duda Lo siento, su señoría Es que hay algo dibujado en el reverso de mi lista Esto Eso Eso es lo que andaba bailando en la sala de pruebas Parece que el director del departamento criminal Usó la lista como borrador Quizás andaba corto de papel Muy bien, testigo Al menos el dibujo que hizo hace dos años Oh, sí, su señoría ¿Qué le pasa a Emma? Parece que el dibujo le ha recordado algo El dibujo de Emma Hice este dibujo hace dos años El relámpago era tan brillante Que todo lo que pude ver fueron sombras Después creo que me desmayé Este dibujo refleja exactamente lo que vi en aquel momento Y pensar que un relámpago permitía que esta imagen se grabase en su mente Gracias a ese relámpago ya pudo ver lo que vio Eso no sé si tiene mucho sentido Bueno, nos parece que no haya ninguna contradicción Eso es cierto Esta muestra que claramente John Dark A punto de asesorar al fiscal Neymar La defensa puede comenzar su interrogatorio Bueno, o al revés No sabemos quién es quién de cuál de los Todos ¿Verdad? ¿Dibujo esto justo después del incidente? Creo que lo hice dos o tres días después Antes de eso estaba completamente conmocionada En shock No podía hacer nada Durante esos días se abrió una investigación Así generó en el caso al inspector Goodman Bajo la supervisión de Damungant y Lana Sky Hmm... Dos o tres días más tarde La escena aún debía estar fresca en su memoria Perdón el testigo ¿Podría explicarnos por qué el dibujo está pintado de negro? Eh... No tenía más El álmago era tan brillante que todo lo que pude ver fueron sombras Entonces no sabía quién era el hombre que la había salvado ¿Verdad? No, no pude verle con claridad El álmago me deslumbró Y me caía al suelo Hmm... ¿Se cayó al suelo? Dark me tenía agarrada Pero cuando el señor más alzó todo sobre él Salí despedida Me di la vuelta y Me... Y entonces se produjo relámpago Pobre Emma Menos mal que no salió herida Oh... Muerta ¿Qué sucedió tras el relámpago? Después creo que me desmayé ¿Quiere decir que no vio el asesinato? No... No... Lo siento El relámpago solo iluminó la habitación durante una fracción de segundo Además, el trauma de la situación provocó que la testigo se desmayase Tiene sentido ¿Y si se quiere torturando a esta chiquilla? ¿Cómo? No me haga parecer el villano de la película De todas formas, este dibujo... Este dibujo refleja exactamente lo que vi en aquel momento Siento tener que volver a preguntárselo ¿Pero realmente dibujó exactamente lo que vio? Eh... Claro que sí Eso fue exactamente lo que vi ¿No estaría influenciada por sus conversaciones con los inspectores? ¿Está insinuando que la hemos manipulado, señor Great? No, no Claro que no Tengo que tener cuidado O acabará por dar Una forma de que me bajen el sueldo Eh... Dibujé esto antes de hablar siquiera con los inspectores Así que es imposible que alguien me influenciase Bueno, hay muchas cosas que me convencen a medias Es curioso Ella afirma que esta es la escena que se quedó grabada en su mente Y sin embargo La contradicción es evidente De... Bueno, a ver, de que No parece un cuchillo Eso sí que es lo que no parece cuchillo Ah, necesito verlo Esto Eh... Mmm... 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 En marzo, 27 años Varón Fecha y hora de la muerte 19 de febrero Entre... Entre las 7 y las 7 y media Caso de la muerte Perforación única De corazón Pulmón Muerte por hemorragia En menos de 10 minutos En la alma hallada En la herida Le faltaba la punta Sí, verdad que ciertamente se contradice con un poco el examen Siento tener que ser el portador de malas noticias Pero el dibujo que hizo el testigo Contiene una contradicción flagrante ¿Qué? Pero si aún no lo acuerdo como si fuera ayer Yeah, right Lo más sencillo sería que nos indicase de qué contradicción se trata ¿Qué parte del dibujo se contradice con el informe de la autopsia? Pues para empezar el cuchillo O sea, bueno, el arma Ahí creo que... Ahí creo que lo... Lo podrá ver Aquí está la contradicción Es evidente Fíjese en el cuchillo que tiene el asesino en su mano Si se fijan con atención Verá que la punta está rota Exacto Si no la había apuñalado ¿Cómo cojones la chisma estaba rota Sin haberlo habido apuñalado desde antes? No tiene sentido Tres Pero señor right Mire la prueba Fíjese en el arma de crimen También tiene la punta rota Si mal no recuerdo La punta y el cuchillo se controla en cada vez de la víctima Fue la prueba decisiva para demostrar que Jotar fue el asesino Me temo que no es tan sencillo Emma Eh, a ver ¿Dónde está el problema? Está claro La víctima recibió una única apuñalada en la espalda Si la víctima solo recibió una apuñalada El arma de crimen aún no podía estar rota ¿Qué significa esto? El cuchillo podía estar ya roto de antemano Estaba dentro del cuerpo ya el arma Lo siento pero me temo que eso no es posible La punta y el cuchillo se encontró dentro del cadáver Si se hubiese roto antes ¿Cómo podría haber acabado allí la punta? ¿Magia? ¡Es cierto! ¿Para dónde quiere llegar? ¿Que esto fue después? La punta y el cuchillo se encontró en el cadáver Eso es inaudible Y eso es inevitable La única explicación es que el testigo se haya equivocado Por eso insistía tanto en si estaba segura de recordar todo con claridad A usted le molestaba mi existencia Pero ella aseguraba de que lo recordara todo con claridad Pero no hay ninguna otra forma de explicar esta incoherencia No tan rápido señor reports Si que existe dicha explicación ¿No la recuerda? ¿Le dice algo expresión prueba falsificada? Está jugando con fuego, great Lo que digo es que Que quizá este cuchillo roto era la prueba falsificada No era el arma de Kimen No puede negar esa posibilidad Silencio, silencio ¿Afirma usted que la investigación fue fraudulenta? Su señoría Recuerdo que dijo Lana Permítame repasar los hechos que acaricieron en el día del asesinato Ese día la policía y la oficina del fiscal celebraron una ceremonia conjunta Tras recibir el premio del rey de los fiscales en dicha ceremonia Neil Marshal acompañado por Damongant interrogó a Joe Dark Durante el interrogatorio Dark se escapó El fiscal de Marshal corrió tras él y murió a manos de Dark Consideró que en algún punto de esta historia se esconde una mentira Yo... Yo no he mentido El hombre tenía un cuchillo con la punta rota Si eso es cierto La cosa está clara El crimen no se cometió con esta arma Tiene que existir otro cuchillo roto Hay muchas posibilidades de que existan dos cuchillos rotos Otro cuchillo roto Además el de Joe Dark ¿Puede haber otro? Hay otro, yo creo Si el testigo afirma de forma tan rotunda que está segura de lo que vio Su testimonio no puede contener un error tan de tal calibre Señor Wright Hay otro cuchillo Hay otro cuchillo En ese instante Emma vio un cuchillo roto, no hay duda Entonces, te voy a suponer que Usted tiene información sobre ese segundo cuchillo roto De ser así, lúrdenos al respecto, se ruego El arma del crimen ya estaba rota antes del asesinato Así que solo puede ser Mire esto, esta es la verdadera arma del crimen Hay que buscar la respuesta en el pasado Hace dos años Justo aquí En esta foto En esta foto de la ceremonia de entrega del trofeo Es, no, perdón Es una foto de la ceremonia de entrega del trofeo Ah ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, señor Wright? Es el alma rota del crimen Fíjese en el trofeo que sostiene Fiscal Marshall La espada Está rota Es un cuchillo con las puntas rotas Ya hemos llegado a la conclusión de que el cuchillo de la foto no era el de Dark De ser así Puedo afirmar, casi con tal seguridad Que el cuchillo que vio el testigo era de este trofeo Era el mismo cuchillo ¡Silencio! ¡Joderásana! Ese día Neymar se recibió el trofeo del rey de los fiscales El trofeo consistía en un escudo y un cuchillo rotos Cuando persiguía a Joe Dark, empuñaba este cuchillo Los fiscales no suelen llevar pistolas Así que este cuchillo roto era el único arma con el que contaba en aquella situación Pero eso... Eso es imposible Oh, ¿y por qué, señor Wright? Porque si el arma de crimen fuera el cuchillo del trofeo de rey de los fiscales El asesino y la víctima intercambiarían sus roles ¿Qué quiere decir? Quiere decir que... El hombre que sacó el cuchillo Era el fiscal Neil Marshall Oh... Tiene razón Pero la víctima fue justamente el fiscal Quizá le quitó el arma Es cierto, ¿qué está pasando aquí? A lo mejor le quitó el arma Parece que el señor Wright ha extraído sus conclusiones de forma un tanto apresurada Un momento Espere Ahora... Ahora recuerdo Lo recuerdo todo ¡Testigo! Señor Wrightworth Sí ¿Podría volver a enseñarme su lista de pruebas? ¡Su lista! Es la que tiene aquel dibujo en el reverso Voy a hacer captura Ahí está No sabía Este dibujo lo hice yo ¿Qué? ¿Usted dibujó eso? Así es Cuando lo dibujé aún no habían dividido la lista en dos partes ¿Y entonces dibujó al tejón azul? What the fuck Me he forzado tanto en olvidar aquel día Que debí enterrar este detalle en mi subconsciente ¿Entonces viste al tejón? What the fuck Dos años antes de que se inventase Quizás convendría añadir esto a la declaración del testigo Podría decir lo que recuerda, señorita Sky Sí, señoría Primero la confusión de cuchillos ¿Y ahora el tejón azul? Esto promete No recuerdo Zeman Cuando vi a aquel hombre sacar un cuchillo Me asusté y corrí hacia ellos Creo que derribé al hombre que tenía el cuchillo Entonces subo otro relampo y eso es lo que vi El tejón azul No estaba en la habitación pero estoy seguro de haber visto su sombra Esto es el tonto de todo inusual Por no decir imposible El inspector jefe del departamento criminal creó este diseño este año Es decir, que hace dos años aún no existía el tejón azul Sí, bueno, la defensa Esperen No sigan con esto, se lo ruego Lana ¿Qué significa esto? Vuelvan a sentarse en el baquillo de los acusados Pero no pueden hacer esto Ya me declaró la autora de Climen No les basta con eso Fiscal General Sky Nos encontramos en un punto En el que no podemos dar marcha atrás Silencio Que defensa comience con su interrogatorio Algo así Detenga a la acusada Pasa que por fin Llegamos al medio hoyo de este asunto Los recuerdos de Emma Cuando habla de un hombre se refiere a Joe Dark, ¿correcto? Sí, bueno, eso creo ¿Lo cree? Todo lo que pude ver fueron sombras El corte de electricidad que se produjo justo antes Ese incidente ya aparece documentado en el informe de la oficina del fiscal ¿Entonces? Me asusté y corrí hacia ellos ¿Por qué corriste? ¿Por qué hizo algo tan peligroso? ¿Qué otra cosa podía hacer? Estaba a punto de apuñalar al señor Marshall Para que convencieras de que era Dark el que puñaba el cuchillo Pero según nuestra nueva hipótesis Era Marshall el que tenía el cuchillo Bueno, yo entonces no sabía eso En cuanto Dark me tiró al suelo Solo pensé en ayudar al señor Marshall Creo que derribé al hombre que tenía el cuchillo Dice usted que cree Todo sucedió tan rápido Y yo estaba bajo los efectos de un shock No recuerdo todo con claridad Todo lo que hice lo recuerdo de forma confusa En cuestión de pocos segundos Señorita Skye estuvo a punto de ser asesinada Y después presenció un crimen Es comprensible que estuviese un poco confusa No, si eso es entendible Mi nombre a punto de apuñalar a otro Y que yo creía que era el señor Marshall Tenía que tener al hombre de cuchillo Te mostró usted Tiene mucho valor señorita Bien, ¿y qué pasa después? Entonces hubo otro relámpago Y eso es lo que vi El tejón azul ¿Está usted segura? Claro que sí Lo ve Incluso dibujé aquí Pero El inspector jefe de departamento criminal Es el autor de esta bestia horrible Y la creo este año Hace dos años el tejón azul Aún no existía Y esto es fácil de corroborar Sé que eso no extraño A mí también me sorprendió verlo en la comisaría Tenía la impresión de haberlo visto antes En algún punto de mis recuerdos ¿Y ahora el recuerdo dónde? Madre mía Ya había causado bastantes problemas el tejón Díganos ¿En qué lugar de la habitación lo vio usted bailar? No estaba en la habitación Pero estoy segura de haber visto su sombra ¿Su sombra? ¿Quiere decir que no llegó a ver su cara? ¿Ni su sonrisa embaucadora? ¿Eso es? Pero aún Lo recuerdo Tenía tres cuerdos siniestros Esto es absurdo El tejón no existía hace dos años La testigo tiene que estar equivocada Lo dudo bastante Puede que sea así Pero tenemos que averiguar ¿Por qué quería haberlo visto? Ah ¿Y si supone que usted tiene una explicación? De ser así Le ruego por favor Que nos declare que era Aquella sombra en realidad ¿Qué es lo que vio Emma Durante el relámpago? ¿Qué era ese tejón azul en realidad? Se me ocurre una cosa Hace dos años El tejón azul No era más que una idea Pero Emma lo dibujó Y Anasella está segura De haberlo visto su sombra Damas y caballeros La defensa está convencida De aquel fantídico día Hace dos años Había algo en que efectivamente Se percibe el tejón azul Algo que se encuentra ahora mismo En esta sala Señor Wright Confío en En esta sala ¿Quién es el Wright? ¿Qué es lo que vio la testigo En aquel instante? ¿Qué serían los misteriosos Socias del tejón azul? Pues no sé dónde está Aquí está Si me parece ridículo El misterioso tejón azul Era en realidad Esto Un jarrón Pero eso es ¿Qué es eso? Es una especie de jarrón Pero señor Wright Eso no se parece en nada El tejón azul En efecto Tiene razón Da la impresión De ser un jarrón De lo más corriente Sin embargo Y si lo vemos Desde otra perspectiva Creo que teníamos Que mover el jarrón No me acuerdo cómo Tengo que enseñarles El jarrón Desde otro ángulo ¿Ves? Se lo sabía A ver No sé si se va No sé si se va N No sé si se va Mejor así Solo que Solo que no tengo Solo que claro Es complicado Y tengo que Ponerlo Creo que así Vamos a hacer ¡A nåá! ¡Vamos ¡Vamos! Y ¡Vamos! ¡Vamos En Ahí, más o menos Más o menos Tengo que ver si estará bien Más o menos Joder Joder, es que es complicado, eh Oye Me he dado a nadie en vez a la R Me he cago en la vida Joder, es que le he dado sin querer Nada, nada, no me hagas caso Esto es más complicado Que raza de Jesucristo Y esperar a que me escuche Sin ofender A ver Aaaaaaand Me salta toda la calzoncita, a ver espérate, a ver ahí eh, pero que no se como tiene que ser así, yo creo que un poco, no, ahí, creo que está un poco engrenado, no, pero hay algo que está mal, ahí está, creo, así, ahora, que tiene que ser un punto correcto, entonces, que es esto, un milagro, nadie puede negar que este jarrón se parece ahora al tejón azul, eh, Dios, es que tiene que ser un punto, no, no es posible. ¡Horale a la sala, la defensa ha aprobado su declaración, el misterioso tejón azul que es la testigo vio el día del crimen, en realidad esto! Aunque nos hemos divertido con la demostración teatral del señor Great, pregunto, ¿qué quiere demostrar? ¿Cómo? De acuerdo, el tejón azul era en realidad un jarrón. ¿Y qué? Eso no cambia nada. Me temo que se equivoca, señor Edward, verás. En realidad, cambia todo. Ah, sí, qué bien, pues díganos, ilustrenos, ¿y qué cambia el hecho de que el testigo viese este jarrón? Mmm... No sé si es la situación, o... Básicamente, el arma... Yo creo que es la situación. Tiene sentido, la asesión o no creo. Veamos por partes. En el momento del crimen, la testigo vio este jarrón, y además lo vio desde un ángulo muy concreto. Teniendo esto en cuenta, ¿dónde pudo ver este jarrón? ¿Dónde? La situación del jarrón se muestra en una foto que se sacó el día del crimen. Esta está en un estante del espacio de Damongant. Pero el cadáver se encontró en el suelo, cerca del descrito de Lana Sky. Así lo ha declarado el testigo. Sí, y por medio de estos datos podemos decir lo que ocurrió. Verán. La pelea entre Dark y Marshal no tuvo lugar en el espacio de Lana Sky. Sucedió al otro lado de la habitación, cerca del espacio del jefe Gant. Enseñó a que el asesino desplazó el cadáver. Que lo llevó al despacio de Gant al de Lana Sky. Sí. Y por qué haría algo así, no tengo ningún motivo para hacerlo. Ahí quería llegar. De no tener un motivo, no se habría molestado no hacerlo. La única conclusión lógica es que sí tenía un motivo. ¿Y sabe cuál era el motivo, señor Wright? Por fin lo he entendido. Por eso Lana intentó detener este juicio. Pero ya no hay vuelta atrás. Es hora. Recuerde la declaración del testigo. Ella dijo que derribó al hombre que tenía en el cuchillo. Justo después el jarrón recibió un golpe y salió volando. Dígame. ¿Qué es lo que golpeó el jarrón? Tuvo que ser el impacto del hombre contra la pared. Damas y caballeros. Quisiera volver a llamar a su atención sobre el dibujo. Si el hombre cayó en la dirección del instante en el que estaba el jarrón. ¿Con qué habría chocado el hombre? La armadura. Que lleva una espada afilada. Bueno, más bien eso es una lanza. El aspecto peligroso. Sí. Y como el hombre que chocó contra la armadura llevaba un cuchillo roto. Tuvo que ser Neymar ser el que cargaba con el premio. Del rey de los fiscales. Al rey de los fiscales. No, señor Wright. No estará pensando. Sí. Hay otra explicación sobre lo que ocurrió en realidad en esa habitación. ¿Otra posibilidad? Sí. Una con la que no contaba el asesino. No sé si puedo seguir con esto. ¿Qué ocurre, señor Wright? Está sudando. Si los hechos sucedieron tal y como los relata la defensa, el resultado es obvio. En ese momento, suponiendo que el hombre al que derrotó derribó a Emma Sky era en realidad el fiscal Neymarshal. Debería haber hecho captura eso. Bueno, luego si eso lo hago. ¿Quieres decir que empujaste a Neymarshal? ¡No lo sé! ¿Que el señor Marshall murió Por mi culpa? ¡No! ¡No! Adiós, se ha desmayado Nunca habría imaginado Que su testimonio observaría esto Así fue La testigo la que acabó con la vida de la víctima No ha demostrado constro declaración Esto es inaudito ¡Protesto! ¿Que están diciendo? No siendo, señora Skye Pero dadas las circunstancias El que asesinó al fiscal Marshall fue Joe Dark ¿Cómo pueden pensar que fue Emma? ¿Cómo pueden adjudicarle crimen a ella? Es curioso que usted diga eso Sin más no recuerdo Usted reconoció haber falsificado las pruebas de hace dos años La razón por la que desplazó el cadáver del fiscal Marshall Fue para encubrir a su hermana Emma No es cierto Señora Skye Le aseguro que no tengo ni idea de lo que está usted diciendo Para que alguien crea sus acusaciones absurdas Me temo que tendrá que mostrarlas Dígame ¿Tiene alguna prueba de que mi hermana fue la que mató a una Marshall? ¿Pruebas? Apostaría algo a que no tiene ninguna Sí Es bastante improbable que usted tenga pruebas de esto Es cierto Sin pruebas tendremos que basarnos en los testimonios Me temo que no es posible en este caso Las dos partes implicadas en incidentes están muertas Los muertos no pueden desificar, es cierto Todo esto ha resultado en balde O sea, en vano Cierto, señora Skye Cierto Eso solo nos deja una opción ¿Cómo? ¿Otra posibilidad? ¿Qué quiere decir, señor Edward? Hablo de la posibilidad de que la víctima nos hubiese dejado un mensaje Para bien o para mal, el señor Marshall no murió en el acto Quizás nos dejó un mensaje con el nombre de su asesino De una forma u otra Es... Dice imposible Bien, señor Wright Solo cuenta con esa posibilidad Un mensaje del fallecido ¿Existe ese mensaje? Tengo que revisar el dato de juicio El mensaje que puedo dejar la víctima con el nombre del asesino Ese mensaje del difunto ya está en nuestra posesión Señor Wright No se tendrá ante nada para culpar a mi hermana Verás Se equivoca, señora Skye Nuestro objetivo no es acusar a Ima de un crimen Tan solo buscamos una cosa La verdad Por dolorosa que ésta sea Bueno, señor Wright Enséñenos esa prueba De que contiene un mensaje del difunto Ese es el mensaje del difunto Ese tejón azul Antes no ¿Esto nos parece ir en nombre del asesino? Seguro que lo haría en el caso de que pudiese hablar Parece que todos se han olvidado de esto De esto que no es más que un jarón Dejo un mensaje sobre el jarón ¿Qué quiere decir? Si se fijan con atención Podrán ver un ligero rastro de sangre sobre el jarón Parece que alguien limpió la sangre de aquí Solo basta con hilar los puntos Sí, pero miren Por alguna razón La sangre de algunos trozos no se borró Sí, aquí hay una línea de rastro con sangre ¿Pretende decirnos Que estos puntos forman una línea? El señor Máser no murió en el acto Emplea sus últimos segundos Evitan dejarnos un mensaje Mensaje que alguien intentó borrar Pero la sangre debió de filtrarse en el jarón Donde las líneas cambian de sentido Eso es Todo lo que hay que hacer es conectar los puntos Para que aparezca el mensaje de la víctima No ¡Qué clase de mensaje nos dejó la víctima! Su señoría, creo que estas manchas de sangre Nos darán la respuesta Creo que tengo que conectar estos puntos Para formar letras En estas circunstancias de la víctima Solo puedo escribir una cosa El nombre del asesino ¿Cómo va esto? Es muy difícil Ah, que tengo que rezar Creo que casi está El deber de un abogado Es demostrar la inocencia de su cliente Es por eso que solo pienso En salvar a Lana Pero Después de tanto esfuerzo Nunca habría imaginado Que esto acabaría así Así que este fue el mensaje final De Fiscal Marse ¿Quién lo iba a decir? Puede que no fuese Si no fuese su intención Pero no supías cuentas La asesina Fue en mascai ¿Lo ves, Corsi? No digas que no te advertí Jefe Kant ¿Te das cuenta De agraer de tus actos? ¿Qué? ¿De qué está hablando? Hace dos años John Dark fue condenado a muerte Fue creado culpable Por este asesinato Creo que fuiste el fiscal De aquel caso ¿Correcto? Sí, Warty Por tu culpa Un hombre inocente Fue condenado a muerte Y además Usaste pruebas falsas Para condenarlo Protesto Pero Joe Dark Era un asesino en serie Eso es innegable Me temo que eso No es importante No lo sabías No somos vulgares Justicieros Bueno Se lo merecía ¿Qué quieres que diga? Lo que somos Esguardianes de la ley Gotenado a muerte Un hombre No es asunto Para ti Incluso Aunque las pruebas No hubiesen No se hubiesen falsificado La reposidad Al final recae en el fiscal Del caso Digan lo que digan Esto es innegable Esto es innegable ¿Qué está pasando A la oficina del fiscal? ¿Condenaron a muerte A un inocente? ¿Cómo puede quedar Así imposible Como si la cosa No fuese con él? Silencio 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 Nooo La sala hace Consemisa El martirio Del juez Incapaz de carmar A los asistentes El juez Ha solicitado Un descanso Nadie sabe Cómo terminará Este juicio Continuará En el segundo capítulo De Madrid Zombie Digo Tenía que hacer El chiste ¿Cuáles Los progresos? Claro que sí En fin Y sin más dilación Suscribíos Esas cosas Que hicimos Los youtubers ¿Qué hora es? Solo una Pues sí Esta vez Si lo dejamos Eso Un besazo Espero que Os haya gustado Y que eso Que os suscribáis Darle like Y esas cosas Tonterías Adiós 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 Adiós